muy buenas a todos familia bienvenido a un vídeo del agatio de acuerdo no estoy con mi cuenta estoy con otra cuenta que tengo porque no me voy a gastar los diamantes ni nada sin saber muy bien cómo funciona entonces lo primero que voy a hacer aquí tengo una barbaridad de diamante guardado voy a ir a la tienda común y voy a comprar todos los agatios que se pueda con esta cuenta 73 vamos a comprarlo y me gastar también los diamantes azules bien tengo 77 para poder invocar tengo este de grado a aleatorio que se lo dan a todo el mundo que lleva más de 30 días más de 15 días sin loguearse no ha dado un agatio vale estos dos que no sé de dónde lo ha sacado vale a estos son los de diamante que salen con diamante que se pueden vender en la tienda y vamos con el plato fuerte 74 no ha caído rare vale vale un r un s 2 s de aquí equipo otro s por aquí guau yo creo que no ha sido muy productivo bien estamos en el menú dragatio aquí podemos ver lo que es el equipo y aquí los cristales de alma de los agatios para poder combinarlo y demás primero vamos a invocar el agatio que aquí lo tenemos en r vale no vamos a invocar de poco a poco en c nos da 300 puntos si lo invocamos 300 de poder si lo invocamos en b son 229 ya serían 529 en lo podemos invocar directamente en r lo que pasa que soy así de animal aquí otros 223 venga vamos a invocar 380 y en r 763 vale aquí directamente en s nos daría 1135 aquí en a nos daría 761 y aquí y aquí 1142 vale en esta cuenta ya tengo los cuatro agatios invocados ninguno es raro entonces el fortalecimiento se puede hacer de dos formas fortalecimiento normal o con gemas esto de las gemas es un tiro al pie vale porque efectivamente así te puede bajar el poder ahora sube ahora sube ahora baja con el de 300 no bajaría pero vamos es más fácil perder la chat perder en la adena que iría subiendo todo el rato de acuerdo pasa que claro te puedes gastar una pasta increíble y no la vamos a gastar porque no la vamos a gastar pero bueno algún día se llegaría al máximo que está costando la leche esto es un pozo sin fondo vamos a ver si llego al máximo en alguna venga hombre yo se va a chupar los dos millones y pico que tenía aquí yo sé que cuando llegue al máximo ya vale ya de ahí no baja ya es que vaya subiendo lo demás y que pozo sin fondo bueno me he quedado sin un duro venga va vamos a tirar la última hemos subido bastante poder y ahora los amuletos también se pueden tú pincha en el amuleto y se auto equipa vale de ahí tenemos tres de aquí tenemos otros tres cada gatio tiene su propio amuleto de acuerdo y su propia forma entonces esto es lo bueno combinar vale sobre combinar está claro te salen aleatorios tú puedes combinar el gatio que quieras que te sale aleatorio lo bueno que no vale pasta de acuerdo entonces todo el rato los agatio que te salgan que no sirven los va subiendo de nivel combinándolo vale esto no nos ha salido ningún raro porque combinando sale raro vamos a hacer la última combinación y no nos ha salido un carajo y para SR no haría falta otro avalorio se nos ha activado esto porque podemos invocar el r creo vamos a ver efectivamente aquí me invoca el r y pierdo el s entonces la burrada que he hecho yo antes he perdido uno de cada y aquí también vale efectivamente no lo tengo en el inventario no vuelve al inventario también se combinan los amuletos de acuerdo se pueden combinar los amuletos y hay que juntar tres los amuletos de acuerdo tienen nivel este es de nivel 2 este de aquí es de nivel 6 y este de nivel 4 de acuerdo entonces cuando los combinamos lo que hacemos es que subimos ese amuleto de nivel vale y así nos da más poder de acuerdo la combinación de las almas de Agatio necesitamos tres del mismo grado de grado C grado B grado S grado R para un grado superior de acuerdo necesitamos tres combinando tres SR pueden salir un poco común no se no especifica muy bien si se puede conseguir desde grado S o desde grado R si te sale pues genial que no pues seguir combinar tres S tres SR no te garantiza 100% que sea poco común sino que va a ser aleatorio eso es cuando ya nos sobren los Agatio por la oreja pero vamos hasta que lleguemos a eso van a pasar meses meses y meses sin embargo pone que si combina un un alma SR poco común conseguirás el 100% o sea imaginaros que os toca dos veces el mismo Agatio en poco común si combinamos S vale nos saldrá otro aleatorio que sea poco común que nos puede volver a salir el mismo pero bueno el juego a largo plazo te dejaría conseguí un poco común si no si no tienes la potra terrible de que te salga y sobre los amuletos funciona exactamente igual tres amuletos de la misma posición ¿de acuerdo? para combinarlos y que nos salga un raro esto va a ser infinito infinito ¿de acuerdo? más que nada porque la única forma que hay de ganar Agatio es con gemas rojas con el cofre diario que te regalan uno al día o bueno o pagando en la tienda así que a ver el Agatio está muy bonito todos tendremos un Agatio por ahí dando vueltas y poco a poco tendremos un Agatio más potente en resumen familia no sé cómo lo voy a hacer en mi cuenta porque no tengo gemas como para ponerlo así aquí tenía guardado una barbaridad de gemas no tengo gemas para conseguir esto no sé cómo lo haré a ver si empezamos ya a investigar empiezan salen eventos o cosas para poder conseguir este tipo de de historia y bueno mucha paciencia y ya está está muy gracioso nos da poder 21.000 de poder me da esto ahora mismo y ya está le podemos poner un nombre que está gracioso ponerle un nombre y poco a poco pues ir farmeándolo ya cuando sepa lo que voy a hacer con maquea haré un vídeo y ya os lo enseño vale pues nada familia espero que os haya gustado el resumen muchos besitos farmead mucho suscribiros dale a like compartid campanita y nos vemos chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!